El seminario de epistemología del Instituto de Investigaciones Filosóficas lo comenzamos hace 14 años, en el año 2008, la doctora Margarita Valdés y yo. Entonces siempre he estado yo en la coordinación y desde hace 3 años el doctor Santiago Echeverry lo coordina junto conmigo. Que hubiera un espacio para tener discusiones avanzadas en el área de epistemología. El seminario no ha interrumpido funciones durante todos esos 14 años, en particular en los últimos dos años de pandemia seguimos reuniéndonos con la periodicidad usual, es decir, cada 15 días, nos reunimos los jueves a las 12 del día y durante la pandemia lo hacíamos a través de la plataforma Zoom. A partir de agosto de este año, del 2022, ya regresaremos a tener nuestras reuniones presenciales aquí en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Tenemos sesiones de dos tipos. En un tipo de sesión lo que hacemos es discutir los avances de trabajo, los avances de investigación de personas que participan en el seminario. En esta modalidad lo que hace la persona que va a presentar sus avances es distribuirlos con suficiente antelación para que podamos leerlos, estudiarlos y en la sesión en cuestión llegamos preparados para darle comentarios, críticas, observaciones con el fin de que mejore su trabajo. Ese es un tipo de sesión. El otro tipo de sesión consiste en que discutimos algún trabajo que ya esté publicado por algún filósofo importante, filósofa importante, y que tiene algún interés el estudio de ese artículo, ya sea porque le interesa a algunos participantes del seminario en particular o porque pensamos que es bueno estudiar ese texto para ponernos al día sobre alguna discusión en el área. El seminario está dirigido básicamente a académicos con interés en el área de la epistemología y a estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado. Es muy recomendable que para quienes asisten al seminario tengan un conocimiento básico del área. Por ejemplo, a los estudiantes les pedimos que al menos hayan cursado las dos materias de teoría del conocimiento, por ejemplo, las que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras, o algunos cursos equivalentes, porque las discusiones del seminario no son básicas, requieren de un conocimiento básico del área. Esto depende enteramente de los intereses de las personas que vayan al seminario, que asisten al seminario. Los temas que estudiamos están definidos cada semestre por los intereses de quienes participamos en el seminario. Entonces, cuando esos intereses se mueven, los temas del seminario se mueven también, siguen a esos intereses. Y a lo largo de los años hemos cubierto, discutido, estudiado muchos temas diferentes de la epistemología. La epistemología es un área muy, muy grande, con subáreas que son muy diferentes entre sí y muchas de ellas han sido cubiertas en el seminario a lo largo de los años. Para darles una idea, durante el último año estudiamos temas tan diversos como el escepticismo filosófico, la epistemología de los estoicos, el impacto de los sesgos implícitos en la cognición, temas de epistemología feminista, la naturaleza de la suspensión del juicio, temas en epistemología de la percepción, entre otros. Eso es para dar una muestra de la diversidad de temas que se estudian en el seminario. Bueno, a lo largo de los años hemos tenido en el seminario la participación de colegas que están adscritos a otras áreas de la filosofía, de filosofía del lenguaje, de filosofía del derecho, de ética, de lógica. Y la razón por la que se han unido temporalmente al seminario ha sido porque tienen algún interés en algunos temas que de una u otra forma se relacionan con temas de la epistemología. Entonces, han encontrado en el seminario un lugar ideal para estudiar y discutir esos temas que se intersectan, en los que se intersectan sus áreas con la epistemología. Y esa ha sido una forma en la que el seminario se ha enriquecido a lo largo de los años con la participación de colegas de otras áreas. Y esperamos que ese tipo de enriquecimiento pueda continuar hacia el futuro.